Otro caso es el de las legislaturas provinciales, que ya era escandaloso hace 15 años. Y desde entonces siguieron aumentando de tamaño. Hay varias provincias donde la cantidad de empleados de la legislatura viene aumentando a más de 10% por año. Hay casos de legisladores que tienen más de 80 empleados. Sí, 80 empleados por legislador. Estoy seguro de que hay maneras mucho mejores de trabajar. Mucho mejor que armar kioscos para los amigos de la política. En el Ministerio Público Fiscal se contrataron 1.100 personas entre el 2012 y el 2016. La mayor parte de estas asignaciones fueron para cargos de alta jerarquía. No quieran saber los sueldos. En el Consejo de la Legislatura hay una desproporción similar. El número de consejeros creció casi un 140% en 10 años. 140% en 10 años. Y hay casos como el de empleados de ordenanzas, cuya función es servir café o llevar expedientes que tienen sueldos arriba de 100.000 pesos por mes. Y además, gozan como todos los empleados del Poder Judicial de un régimen de licencias muy generoso que llega a permitirles tomarse 2 años de licencia con goce de sueldo. 2 años de licencia con goce de sueldo. Y no puede ser que el horario de atención a los juzgados y en la justicia en general sea hasta las 13 y 30 horas. No puede ser que durante 45 días esté interrumpido el servicio de justicia. Qué bueno sería para todos, realmente, qué bueno que la justicia dé el ejemplo, que elimine alguna de estas licencias o se replantee estas interrumpciones que no hacen más que demorar causas que tardan años. También es importante que modernicen sus procesos para dar un servicio ágil y transparente. En la justicia el expediente electrónico no existe. Los expedientes tienen 200 hojas mínimo, papel, que se cosen y todavía están escritas en español antiguo. Este sistema es viejo, poco transparente y contribuye a que la justicia sea más lenta todavía.